Adelante Adelante Hola comadre, ¿qué haces? Pues aquí, jugando Minecraft, ¿no ves? Estoy súper cansada, Mari Carmen Ha sido un día súper largo Llevo toda la tarde diciéndole a los chamacos que recojan el cuarto pero nada más están con los móviles Pfff, y porfirio ni te cuento Comadre, no te preocupes, yo tengo la solución Vente conmigo a la noche familiar del lenguaje dual Marisol, hazme caso Va a estar Margarita del Mazo, Jim May y Valentina Ortiz ¿Quiénes son ellos? Son autores y narradores de cuentos internacionalmente reconocidos O sea... Pero aún no he preparado la cena No te preocupes, va a haber comida para toda la familia Ay comadre, pero de aquí a que todos se arreglen Basta con que les digas que va a cantar Edith Sánchez La charrita moderna, esa mera Menos mal, porque estoy harta de escuchar a Selena Gomez y el Chief Kiff ¿Sabes qué comadre? Creo que es una buenísima idea de ir a la noche familiar del lenguaje dual Los chamacos están creciendo y hoy es un buen día para ir a estar todos juntos en familia No se lo pierdan Comadre, arréglate ¿Verdad? 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 ¿Verdad?